Bienvenidos una jornada más al canal de Estrategias de Inversión. Vamos a analizar lo que está sucediendo en estos momentos en los mercados. Lo vamos a hacer con ayuda a Juan Enrique Cadiñanos, el sorteo de Admiral en España. Juan Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal vosotros? Pues deseando que nos cuentes un poco cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en un selectivo IBEX 35 que lleva ya tres días, con el presente además, aunque mínimos. Eso sí, porque está prácticamente en nuestro selectivo español en niveles de apertura, rompiendo máximos anuales. Y por supuesto, la gran pregunta, lo que todo el mundo quiere saber es hasta dónde puede llegar nuestro selectivo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es una gran pregunta, obviamente, y sobre todo un poco con lógica. Yo creo que es una cuestión la que tenemos actualmente encima de la mesa, tanto por parte de un selectivo español como en general por los índices europeos. Hay mucha controversia, sobre todo muchas dudas, a que Europa pueda hacer frente a toda la realidad actual. Y sobre todo también que en el caso concreto del IBEX 35, ¿cómo va a afectar en este caso toda la situación del gobierno, toda esa posible desinversión que pueda haber, sobre todo por capital extranjero, debido a todo lo acontecido recientemente, diríamos, en el último mes? Y obviamente, ¿esto cómo puede impactar en los mercados, sobre todo en la parte de renta variable, en el corto y también en el medio plazo? Lo único que, como digo, veremos e iremos poco a poco evolucionando con esta situación. No creo que el IBEX vaya a tener problemas a medio plazo de superar los 10.000 puntos. Soy más partidaria de ver un 10.000 ahora mismo que el ver un 9.700. Estamos hablando prácticamente de la misma diferencia por un lado que por el otro. Y con esto lo que quiero decir es que yo creo que hay más optimismo ahora mismo para el corto plazo que realmente la intención que pueda haber de realizar distribución, es decir, de deshacer posiciones. Por lo tanto, por el momento yo creo que la situación es bastante tranquila. Es verdad que el volumen de contratación va aumentando a medida que los precios van superando niveles, como eran en torno a los 9.700 y 9.750 en un selectivo español que yo creo que aún le queda, como digo, recurrido. No creo que deba tener problemas para superar esos 10.000 en ese horizonte temporal, pero obviamente iremos viendo sobre la marcha cuál es la realidad, cuál es lo que acontece en este caso al escenario actual. Y por el momento vemos cómo las principales compañías van tirando del carro, sobre todo el sector bancario. Y obviamente una ponderación del 30,9% sobre el IBEX 35 representado por la banca. Ese es un poco el mayor hándicap que ha tenido siempre el selectivo español, por el hecho de que mucha gente no invierte en él por esto mismo, por la gran dependencia que tiene de un sector que muchas veces es sumamente volátil. Como bien dices, el sector financiero tiene un peso más específico en la bolsa española y sin duda algunos de sus valores están marcando esos máximos anuales, pero tenemos a muchas más compañías en máximos, también alguna como en el caso de Inditex en máximos históricos. Y la segunda pregunta es sin duda si esto puede continuar. Es decir, si esos valores tienen potencial o deberíamos fijarnos en otros valores que se han quedado atrás. ¿Tú qué opinas? Yo creo que en general lo que habría que hacer es un análisis un poco más exhaustivo, más a fondo a nivel sectorial. Ya no solo ir a compañías concretas. Con esto no quiere decir que no considere que una compañía, como puede ser el caso de Inditex o puede ser un caso Repsol, o incluso podría ser alguna banca. Yo creo que pueden tener potencial. Yo creo que a medio plazo son compañías relativamente interesantes. Estamos hablando en algunos de los casos descuentos por comparativos en torno al 10%, incluso al 15% o al 20% en algunas ocasiones. Pero, como digo, no me enfocaría tanto a nivel particular, no me enfocaría tanto a nivel micro, sino que iría más a la parte macroeconómica desde el punto de vista sectorial. Yo creo que en una situación en la que puede venir un escenario relativamente complicado, algo complejo para la renta variable, yo creo que obviamente aquí tendríamos que valorar la opción de activos que sean recogio, mercados en este caso que sean alternativas en cuanto a la situación actual. Y ahí obviamente vemos cómo sigue destacando a lo largo de todo el año y a día de hoy sigue en la misma situación. La renta fija con bonos, con cifras bastante interesantes y obviamente también activos como puede ser el oro, como pueden ser ciertas materias primas. Y, por supuesto, también sectores concretos como la parte tecnológica. Hablamos, por ejemplo, de un Nasdaq que muchas de sus compañías han subido más de un 50% en lo que va de año y esto destacando enormemente con respecto a la evolución que han tenido compañías americanas no tecnológicas, en este caso, con una subida media en torno al 8% y 12%. Por lo tanto, el escenario, un poco el desmarque que ha tenido aquí el sector tecnológico, yo creo que ha sido bastante, bastante bueno y sobre todo bastante consistente. No solo porque destaque en cuanto a cifras por rentabilidad, sino que también vamos viendo cómo esas subidas han sido muy fiables, han sido muy sólidas, el volumen de contratación por parte de las manos fuertes ha ido acompañando en todo momento. La situación macro, pese a todas esas subidas, seguimos viendo cómo tienen descuentos por comparativos interesantes, lo cual yo creo que le podría seguir dejando cierto recorrido al cista y que obviamente puedan seguir siendo una buena alternativa para nuestras carteras. Por lo tanto, aún así, como diría, yo me enfocaría más en la parte tecnológica. Es verdad que en España no tenemos mucho peso, en este caso, del sector y lo poco que tenemos parece que lo queremos vender, quiero decir, parece que nos queremos deshacer de él. Pero, como decía al principio de la contestación a esta pregunta, esto no quiere decir que no vea en Inditex una opción o una alternativa interesante, que yo creo que a medio plazo hablamos de una compañía con descuentos por comparativos del 10%, creo que hay otras alternativas mejores, pero para diversificar nuestra cartera y tener una parte dentro del sector al que pertenece, bueno, creo que sería sumamente interesante. Y más allá de las tecnológicas, ¿cómo ves Wall Street? Bueno, dentro de la parte de Wall Street es verdad que hemos visto recientemente, hace aproximadamente unos tres meses, cómo a Estados Unidos la han tenido que salvar económicamente. Esto no se habla mucho, no se ha visto mucha información al respecto, lo cual me sorprende bastante toda esta, podríamos decir, manipulación de la información. Hemos visto cómo salvaron económicamente a Grecia, hemos visto cómo se ha especulado mucho sobre la opción y la posibilidad de que tuvieran que salvar incluso a España dentro de todo este escenario, cuando ocurrió todo lo de Bankia, todo lo del Santander, que se quedó con la parte popular, etcétera, etcétera. Y han salvado económicamente a Estados Unidos sin matices, ha habido una salvación pura, quiere decir, un rescate en este caso económico puro, pero esto no sale a la luz y de hecho en los últimos resultados empresariales presentados hemos visto cómo la banca, bajo aprobación del regulador y en este caso dentro de las certificaciones, no han tenido que presentar más de 150.000 millones de dólares de pérdidas los bancos principales en Estados Unidos, lo cual me sorprende bastante, me llama bastante la atención de que haya todo este maquillaje. Lo entiendo, es decir, entiendo perfectamente cuál es el objetivo y cuál es en este caso un poco la visión, la misión y el objetivo que hay para realizar todos estos movimientos, pero me sorprende que haya una manipulación tan drástica, tan clara y que no pase nada. Nos encontramos en un escenario en el que nadie dice nada, seguimos en el mismo recorrido y sobre todo en la misma situación, pero yo creo que la realidad por parte de Estados Unidos sigue siendo bastante frágil, sigue siendo bastante complicada, sobre todo a medio plazo. Su economía se sigue debilitando mucho en la parte del consumo y vamos viendo claramente cómo el consumo se sigue deteriorando a cifras bastante importantes y sobre todo a una velocidad bastante peligrosa, pero aún así vamos viendo cómo los resultados en la parte tecnológica siguen aguantando el tipo, vamos viendo un SP500, vamos viendo un Nasdaq que siguen aguantando y siguen lógicamente tirando del carro, no tanto un Dow Jones que obviamente va más enfocado a la parte industrial, a la parte manufacturera y a la parte de consumo monocíclico y esto es aquí donde yo creo que Estados Unidos va a sufrir mucho. No hay que olvidar que una parte muy importante del peso en Estados Unidos por lo que se refiere a su economía sigue siendo el consumo y obviamente han intentado por activa y por pasiva cambiar esta torna en otros sectores principales como pudiera ser la parte tecnológica, pero bueno, sin conseguirlo lógicamente el consumo sigue siendo su valuarte, sigue siendo la columna vertebral de su economía y esto lógicamente le confiere una serie de problemas de cara a ese medio plazo en los cuales va a ver como toda esa deuda que siguen acumulando y todo ese grifo de crédito que sigue abierto se siguen viendo impagos importantes de segundo grado, también de tercer grado y obviamente esto es algo que va a hacer mucha mella en su economía y sobre todo, como digo, en la escala que podríamos ver de cara a la renta variable. La renta fija seguirá destacando positivamente mientras esto ocurra y sectores alternativos y refugio como el tecnológico, el farmacéutico y el de desarrollo seguirán teniendo un protagonismo especialmente positivo. Pues lo seguiremos muy de cerca, Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admirar en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta otro día. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Un saludo.